Bueno, ¿qué decir en cuanto a la obra pública? Algo muy complicado. Se sabe que la mayoría de los candidatos aconsejales, las propuestas que están llevando, es el tema de mejoramiento de pavimentación y mejoramiento de calles. La verdad que es tristísimo pensar que en barrios, un ejemplo, con Riptia al fondo, no pueda pasar un basurero porque la calle no está en condiciones. Entonces es obvio que la mayoría de los candidatos, de todos nosotros, vamos a buscar que nuestra plataforma se incluya a esto. Pero nosotros, ¿qué proponemos? Nosotros queremos ir un poco más allá. Estamos terminando de conformar un proyecto en el cual trabajaríamos con bloques de concreto, faltan hacer unos estudios de la tierra, para que sea más barato que el empedrado y generaría una mayor resistencia en el tiempo. Entonces queremos fomentar el proyecto de decir, vamos por el mejoramiento de calles, pero a un costo mucho inferior al que hoy se tiene. Y lo otro es el tema de agua potable. Agua potable en distintos barrios, en donde ya está el sistema de red. Un ejemplo barrio Acería, pero no tiene agua potable, el agua no es potable. Sale agua con sarro, tienen problemas con la caída del pelo y son temas de los que no se hablan. Y están incluidos todo lo que se referencia a la obra pública. Otro tema es la iluminación. Un tema muy, muy complejo. Un barrio como, por ejemplo, Nuevo Horizonte, necesita 400 metros de cable para iluminar lo que son los campos en donde tendrían que estar implantadas las plazas. Otro gran problema también. Hablamos de espacios verdes, pero en lo que se relaciona a espacios verdes dentro de los barrios del Cordón Oeste y Norte, y podría decirse que una parte del sur no tiene ni siquiera plazas bien plantadas dentro de los barrios. Con lo cual creemos que pequeñas, sumarles juegos, algunas actividades dentro de esas plazas, conformaríamos un espacio de encuentro vecinal. Porque hay mucha gente que, no sé, de un barrio muy periférico no se direcciona a La Redonda, que son lugares muy bien implantados, pero que no se direccionan allá o que ni siquiera la conocen. Entonces es necesario revalorizar esas plazas dentro de los barrios. Mejorar los espacios verdes dentro de los barrios. Que el vecino vuelva a tener ese encuentro en su barrio. Un lugar donde poder pasar la tarde, tomar mate, estar tranquilo. Ese es nuestro alineamiento de política en cuanto a lo que es obra pública. Revalorizar estas tres líneas, se podría decir, de obra pública en la ciudad.